Bueno, buenos días. Puedes obtener lo que tú dices. Mira, observa esto. ¡Oh, señor! Puedo obtener lo que yo quiero. Esas son buenas noticias. Esas no son buenas noticias porque tú has tenido lo que tú has dicho por toda tu vida, porque tu lengua puede guiar lo que tú quieres y cambiar lo que tú obtienes. Sí, tú no tienes opción si tus palabras serán realidad, pero sí tienes la opción en cambiar las palabras, escoger tus palabras y causar o permitir que tus palabras creen lo que tú desees que suceda. Muchas veces las personas dicen cosas que no desean. Por ejemplo, ¡Oh, estoy muy enfermo! ¡Oh, me siento mal hoy! Bueno, eso enforza el problema. Y la palabra dice que usted tendrá lo que usted dice. En lugar de eso, hay que hablar la verdad en amor. ¿Qué dice la palabra? Su mente será renovada según usted la declare en su vida. Dice la palabra que por sus llagas de Jesucristo he sido sanado. Y como he sido sanado, me siento bien y tengo la fuerza del Señor y tendré un gran día hoy. Mi cuerpo no me dice cómo se va a sentir. Yo le digo a mi cuerpo cómo se va a sentir. Tengo que decirte algo que me recordé. Hace como 40 años estaba manejando una camión de mudanza y llegué a un lugar a hacer mi entrega y ese señor dijo, ¡Soy tan tonto! ¡Soy tan estúpido! Y aquí y allá. Y dije yo, ¡Ay! Yo no estaría hablando así. Y tuve que pensar en esto. Este señor hablaría y pelearía con alguien si le llamara de esa manera. Pero, ¿cómo que él se podría decir esos nombres tan feos? Él estaba reenforzando el problema y maldiciéndose a sí mismo con esas palabras. La Biblia dice que, y te voy a dejar terminar, que tienes que hacer un decreto de las cosas y eso que tú haces un decreto va a ser establecido. Sí. Tú decides lo que deseas que suceda, que sea realidad. Y no dejes que tus palabras... Dice la palabra que hay que desvanecer las palabras aberrantes. Entonces, me gustaría hablar un poco más de eso, del hombre hablando lo que estaba en su mente porque escucha mucho seguido eso. Soy tonto, tomo las malas decisiones, no decido buenas cosas. Esa persona se está maldiciendo a sí misma con esas palabras. En lugar de decir, tengo la mente de Cristo, yo sé lo que tengo que hacer. Yo tengo la sabiduría de Dios. Ellos no podían escoger las decisiones incorrectas porque eran cautivos de sus palabras. Tomado por sus propias palabras. Cambia tus palabras, cambia tu vida. Hasta mañana que nos veremos otra vez. Recuerda que Jesucristo es Señor y gracias a Dios la palabra. La palabra.